¡Mam! ¡No! ¡Tagger 2, status! ¡Ya casi llego, mam! ¡Ya casi llego! ¡Mam, boy! ¿Dónde está mi láser? ¡Ruster, hay un problema con este láser! ¡No! ¡Está fallando! ¡Está fallando! ¡Rápido, equipo! ¡No hay tiempo! ¡Arréglalo! ¡En el sector y eso vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Por favor, mam, boy! ¡Arréglalo! ¡No hay tiempo! ¡Disparo a ciegas! ¡Ruster! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡No, Ruster! ¡No! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Dion el Blanco! ¡Dion el Blanco! Milagro número 2. Y ahora el paso letal. ¡No hemos salido de esto! ¡Aquí vienen! ¡Alerta del radar! ¡Humbo en el aire! ¡Phoenix, ve a la derecha! ¡Aligerando carga! ¡Deja el flecho valiendo! ¡Aquí viene otro! ¡Damin, Ruman, defensa! ¡Ruster, status! ¡A la derecha! ¡Finix, derecha! ¡Fumbo en el aire! ¡Fumbo en el aire! ¡Evade! ¡Evade! ¡Ruster, dos misiles más a tus seis! ¡Tagger 2 en defensa! ¡Feyback, misil al frente! ¡Tagger 4 en defensa! ¡Está tu mal! ¡Tagger 2 en defensa! ¡Mirando, mirando! ¡Tagger 2 en defensa! ¡Ya no tengo bengalas! ¡Ruster! ¡Evade! ¡Evade! ¡No puedo quitarmelos! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Mam! ¡No! ¡Impacto en Dagger 1! ¡Repito! ¡Impacto en Dagger 1! ¡Le dieron a Maverick! ¡Dagger 1 en status! ¡Estatus! ¿Alguien lo ve? ¡Que si alguien lo ve! ¡Dagger 1, responde! ¡No vi ningún paracaídas! ¡Tenemos que volver por él! ¡No! 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 ¡No!